Somos rocanoleros de Coraza, ¿sí o no, flaco? Somos rocanoleros, ¿sí o no? ¡Que viva el rock mexicano, flaco! A ver, esas palmas, arriba, banda Arriba, 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 arriba ¡Ese es el rock de México! ¿Cómo dicen? Que nos vaca los días Nos vamos a más estudiar Desde la que se ha de ser En fin, nos sentimos en el camino Somos rocanoleros de Coraza, ¿sí? Y nadie nos va a diferenciar Como la gente frente a la pared Quieres ya en suelo Y no hablarán de todos Y no se puede acionarnos ¡Gracias! 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 A ver que levanten las manos a los que les gustan las chelas Whoaaa ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Esos fuellazón! ¡Somos chingones y no los mexicanos, loco! ¡Somos chingones y no los mexicanos! ¡Que viva México! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Que Dios bendiga la mano de México! ¡Que Dios bendiga la mano de México! ¡Que Dios bendiga la mano de México! ¡Que Dios bendiga la mano de México!